Nuestra tierra es cerca donde me irá a voar Y el corazón así te quiere conceder Tengo sed de ti, no olvidas de la pena Tengo sed de ti, no olvidas de la pena Tengo sed de ti, no olvidas de la pena Tengo sed de ti, no olvidas de la pena Tengo sed de ti, no olvidas de la pena No tengo que temer Y así lo he visto loco Que la compra de Dios nada Y así lo he visto loco 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 Bendito seas Padre Y así lo he visto loco Bendito seas Padre 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 Estamos en el culto para que tú nos guardes. En el nombre de Jesús te damos los gratis. Amén, aleluya. Qué bueno es conversar con ti. Mi alma, mi alaba, mi alaba, mi alaba, mi espíritu. Amén. Amén, amén, amén. Espíritu de Dios. Y nosotros vamos a cerrarnos con ese momento en el pie. Y va a hacer una oración. Y presentamos a esa familia. Ha perdido ese ser querido esta tarde. Para que el Espíritu Santo la consuelva. Y adoramos, Señor. Y te damos la gloria. Y te damos la honra. Que estamos delante de tu presencia. Un día más sabiendo, Señor, de que tú estás en el medio de tu iglesia. Sabiendo, Padre, y sabiendo que venimos a adorarte a ti porque vives. Y porque estás en el medio de tu iglesia y te sentimos de que tú estás aquí. De que eres un Dios que sabe, Padre, cómo venimos delante de tu presencia, Padre. Tú eres nuestro Padre. Y nosotros somos tus hijos, Padre. Por eso necesitamos de ti. De que con un Padre bueno ayudes. Hasta tus hijos como tú siempre nos ayudas. Pero mira lo que ha dicho tu siervo, Padre. Mira a esa gente que ha perdido ese ser querido, Padre. Sabiendo, Padre, que duele, Padre. Pero te ruego por ellos para que tú los bendigas, amado Padre. De que la unción del Espíritu Santo venga a sus vidas, Padre. Y tú los levantes para tu gloria. Te ruego por ellos para que tú los bendigas y los consueles. Te ruego por los hijos. Por aquellos que han quedado en la tierra donde sienten pena, donde sienten dolor, tristeza. Porque la hay, Señor. Pero te ruego por ellos, bendícelos para tu gloria, Padre. Trae bendición en este día, Padre. Si hemos hecho algo ante tu presencia, perdónanos en el nombre de Jesús. Trae, Señor, ese aire nuevo, Padre. Esa bendición es nueva, Padre. Gracias, Señor, por todo. Mira a nuestros pequeños. Mira a nuestros nietos. Padre, bendice a tu siervo y a tu sierva, Padre. Bendice a tu ministerio, Padre. Bendice a los presentes, Padre. Bendice a las líneas del coro, Padre. Quita la enfermedad de nuestras vidas, Padre. Quita todo aquello que nos hace daño. Aquello que no nos deja estar delante de tu presencia. Que a veces queremos, Padre, pero la carne es débil. Danos fuerza en este día, Padre, para esas cosas. Bendice todas las cosas. Y gracias porque en ti hay victoria. Gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden decir la iglesia? Amén. Amén. ¿Pueden dar gloria a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Amén.